Obama renueva el impulso por una reforma migratoria integral. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó su propuesta de reforma de inmigración en un acto que realizó en la ciudad de Las Vegas, del estado de Nevada, ante un público mayoritariamente de origen latino. El mandatario norteamericano advirtió, si el Congreso es incapaz de moverse hacia adelante en el momento oportuno, «Enviaré yo un proyecto de ley basado en mi propuesta e insistiré para que lo voten de inmediato». En ese sentido, al presentar su anteproyecto, el líder de la Casa Blanca explicó que la reforma significa «una aplicación de la ley más inteligente, un camino para ganar la ciudadanía, mejoras en el sistema legal de inmigración para que podamos continuar siendo un imán para los mejores y más brillantes en todo el mundo». Así es que, dijo Obama, «Primero, necesitamos estar enfocados en hacer cumplir la ley. Luego, tenemos que tratar con los 11 millones de individuos que están acá ilegalmente. Y en tercer lugar, tenemos que llevar nuestro sistema legal de inmigración hacia el siglo XXI, porque no refleja más las realidades de nuestro tiempo». En total, la población de inmigrantes de Estados Unidos alcanzó un récord de 40.400.000 individuos en 2011, mientras que el número de inmigrantes no autorizados declinó de un pico de 12 millones registrado en 2007 para caer en 11.100.000 en 2009 y mantenerse así hasta el 2011, indicó un reciente estudio realizado por el Centro Hispano de Pew Research. Estimaciones realizadas por el mismo centro revelaron que, en el primer período de gestión de la Administración Obama, fueron deportados cerca de 400.000 inmigrantes indocumentados cada año, desde 2009 hasta 2011. Para Thomas Sainz, presidente de MALDEF, organización dedicada a los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos, el discurso de Obama directamente desafía a todos a poner de lado la xenofobia excluyente y a reconocer la herencia inmigrante común. CC por Antarctica Films Argentina